¿Has visto eso? ¡Ahí, no sé, ahora! ¡Uy! ¡Nosa señora! ¿Has visto eso? ¡Uy! ¡Nosa señora! ¡Ahí da, por favor! ¡Ahí! ¡Ahí da! ¡Ahí da! ¡Ahí da! ¡Ahí! ¡Ahí da! ¡Ahí da! ¡Que me da miedo! ¡Ahí da! ¡Ahí da! ¡Ahí da! ¡Ahí da miedo! ¡Ahí da! ¡Que me estaba haciendo daño! ¡Ahí da! ¡Ahí da! ¡Ahí da! ¡Ahí da! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.